Con el negocio socio, mi socio, J Balvin. Mi hermano, feliz. Papi, felicidades, te comiste el escenario. Esa era la idea y aquí ya, aquí lo tengo. I love what you're wearing. Me encanta lo que, ¿inspirado en Michael Jackson? Sí, mi hermano, inspirado en la nueva era de la música urbana latina para el mundo. Me encanta, color fuego, candela, así como el pintalabio de mi compañera Luisa Fernanda. Mira eso, mira eso. Ay, ya ves, y luego las fans me van a matar. Ay, no, 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 no. Es con cariño para todas ustedes, chicas, se los juro. No es pa' ti, mi amor. También, también, pero la que parte y comparte se queda con la mayor parte. Balvin, ¿qué te parece la pechonalidad de mi hermanita Luisa Fernanda? Ya le dije. Ya sabes qué le dije ahorita antes de que yo llegara. Pero no lo quieres decir en cámara. No, que tal, porque... Eso es en privado solamente. Exactamente, pero que Dios te bendiga y te dé mucha salud. 2015, right around the corner, el año nuevo. ¿Qué proyectos tienes ahora para comenzar el año? Empezamos ya enero y febrero de nuevo en la segunda parte de la gira junto a Enrique Iglesias y Pitbull. Se acaban de ganar esta noche, canción, bueno, gente de zona, con Enrique Iglesias y de Semer Bueno. Canción del año, ¿qué le quieres decir a tus compañeros? Se merece lo mejor, Enrique, es verdad que lo quiero mucho. Se merece todo lo que le está pasando. Voy por ti. Enrique. Enrique, me hiciste unos comentarios extraños cuando estaba en el avión contigo y con Pitbull y... Ah, pero sí, pero... ¿Hay una chacra patada o hay otra chacra patada? No sé, yo no voy por eso, yo no voy por otras cosas. No, yo sé por qué tú vas, tú vas por los niños. Porque tú tienes un gran corazón. Sí, pero... Entonces, fíjate, te quiero explicar por qué, Wisin, Wisin me donó sus zapatos. Luisa, ¿me puedes alcanzar aquí la bolsa? Él me donó estos zapatos para los niños del Teletón, que tenemos el Teletón el mes que viene a través de Univision para llevar a los niños, ¿no? Y me donó sus zapatos. Sí. Me lo acaba de mandar. Quiero saber si Balvin también va a donar algo para los niños del Teletón. Ahora voy para el camerino y le mando varias cositas. Calzoncillos. También, si quieres. Ay, pero que estén limpios de Balvin. Por favor, mi amor, por favor. Me baño tres veces al día. Va a ser una sorpresa, entonces te comprometes y algo donas para nosotros, subastar para los niños del Teletón. 100%. I love it. He's Jay Balvin. Felicidades, mi hermano, que sigan los éxitos.